¡Hola a todos! Soy Jonny y bienvenidos a un video más de AvidCR Tecnología y hoy como siempre les tengo los jueves el app de la semana y hoy ustedes dirán ¿Qué estamos viendo Jonny? ¿Qué estamos viendo? Ya vamos a ver qué es eso. Estamos viendo esta aplicación que se llama Black Box. Quiero que vean el icono. Ahí está Black Box, el de abajo a la derecha. Vamos a centrar en él y ustedes dirán ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como el mundo en el que uno elige las pantallas. Ahora, esta es una aplicación para la gente a la que le guste descifrar cosas. O sea, a que le gusten los típicos, lo que se llama puzzle o típico acertijos y cosas así. Para eso funciona esta aplicación. Eso es lo que es. Es una serie de acertijos que uno tiene que resolver. Así que, por ejemplo, el primero que le dan a uno es este de color rojo. Y como ven, este primero se basa en el posicionamiento del teléfono. Ahorita yo lo estimo de izquierda a derecha viendo el teléfono hacia arriba como frontal mío. Pero si empiezo a agachar el teléfono hacia haciéndolo como plano, vean que hoy de pronto aparece en los dos círculos de la de la ¿Cómo se llama esto? De la de la brújula. De la de la brújula de la. Ustedes entienden esa cosa. El nivelador. Eso, eso, eso. Pero bueno, lo que hay que hacer es que todos los cuadros esos terminen estando una vez abajo. Ven que como replica y este normalmente no están pintados de color rojo. Están vacíos. Uno los tiene que ir rellenando. Así que luego hago aquí. Ahora está abajo este otro. Ahora aquí estaría abajo el que estamos viendo ahí a la derecha. Luego estaría abajo el que está ahí arriba. Yo no estoy girando el teléfono. Yo sé que ustedes no lo están viendo girar, pero yo lo estoy girando físicamente. Y ahora el que en el que normalmente la gente se queda pegadísima es en el de abajito que está en el centro. Porque para activar ese hay que ver el teléfono como moviendo hacia el techo y juntar los dos círculos. Y ahí está. Se activa. Lo que hay que hacer es que todos estén en algún momento hacia abajo. Y la única manera de hacer que el de abajito este esté hacia abajo es viendo la pantalla hacia abajo. Y bueno, ahí está resuelto ese. Luego vamos a... Voy a intentar uno que no haya resuelto. Intentar es la palabra clave en esto. Vamos a ver este otro. Que este de hecho usa la interfaz de la aplicación. Por ejemplo, abrimos la ventana esta. Oh, perdón. Me emocioné. Abrimos la ventana esta de volverse y vean cómo... Oh, de pronto empieza a emanar este color rosado extraño hacia el centro. Ah, ok. Y en lugar de jalar esto nomás... No, yo... Carajo, carajo, carajo. Empieza a emanar el colorcito este. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo quitamos y hay que esperar a que se llene. Pero bueno, después de que se llena lo que hace uno nomás es tocar en otro lado y lo que va a pasar es que se va a rellenar el cuadrito. Es lo mismo. La idea siempre es rellenar los bloquecitos. Que ustedes dieran Oh, es muy aburrido. Venga, ahí está. Ahí está. Ahí te entendió. Luego, a ver, este, por ejemplo. Este es un poco más de los primeros, de hecho, que sale. ¿A qué se les parece ese símbolo? Pues al brillo del celular, ¿no? Así que vamos a bajar el brillo. Vean cómo se modifica el solo mientras uno lo va haciendo, pero no. Bajamos, bajamos el brillo al máximo y ahí está. Este parpadea el de la izquierda. Le estoy bajando el brillo al teléfono. Obviamente ustedes no están viendo esa diferencia porque es algo físico, pero... Y le pongo al máximo y ahí está el amarillo resuelto. Cuando se resuelve le dicen a uno, bien, lo resolviste, no sé qué. Digo, ahorita es que no están diciéndome nada porque ya están resueltos. Este no he logrado terminar de resolver, así que si quiere alguien ayudarme en este, perfecto. Este involucra más los botones. Así que, por ejemplo, vean... Oh, no me deja subir los botones. No me deja subir volumen y bajar volumen cuando estamos grabando la pantalla. Pero bueno, subiendo y bajando el volumen, la barra naranja grande, de gruesa, sube y baja y me ayuda a activar dos. Y este otro... Uy, un segundo. Y este otro de la izquierda... What? No, 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 no. No quiero pistas. No quiero pistas. No. Y este bloque izquierdo, la barra larga, naranja, delgada, se activa o desactiva con el lock del sonido del teléfono. Ahorita no puedo subir y bajar el volumen porque estoy en esta aplicación y esta aplicación no me deja... Bueno, la aplicación no, estoy grabando la pantalla y el método que uso no me está dejando subir o bajar volumen. Normal. Luego, por ejemplo, tenemos este otro que es de respectivo al ruido que hagamos. De hecho, cada vez que hagamos ruido, vean cómo va a irse llenando. Y de hecho, si empiezo a hacer mucho ruido, me estoy acercando el teléfono ahorita a la boca para que se active. Ahí se activa la del centro. Y si empiezo a gritar, se va a activar la de abajo. Una pequeña trampa que uno puede hacer con esto es simplemente soplar el micrófono. Así va a hacer ruido muy, muy fuerte. Así que... Así se activa la de abajo. Y la última... Ahí está. Costó un montón. Perdón, ahí está. La última es con silencio total. Se activa esa. Y ahí está eso resuelto. Hay estos que están vacíos, son los que no he resuelto. Así que vamos a intentar este color naranja. Este nunca lo he visto. Oh, también reaccionó con el sonido. Sonido. Oh. Tal vez sea... A ver si tuve razón. Oh, sí tengo razón. Cuando uno se pone el teléfono en el oído, yo sé que ahí se le está trabando a usted la transmisión porque se apaga la pantalla, pero se rellena. Ahí está. Eso no se puede grabar. Pero uno se pone el teléfono en el oído y el sensor que de cercanía de uno al teléfono se activa y empieza a llenar toda la pantalla de color naranja. Ustedes no lo pueden ver porque el teléfono lo detecta como otra cosa. Pero ahí está resuelto. Muy bien. Oh, aparecieron nuevos. Oh. Ninguno de estos se resuelve tocando el teléfono. Es decir, es la pantalla. Todos estos se resuelven con un sonido, con las maneras diferentes en las que interactúa y funciona el teléfono. Pero bueno, este ya está. Intentemos este. Ah, este tampoco lo he logrado, pero sí sé que, por ejemplo, puedo hacer desactivar key wifi y se me aúna las rayitas. Sospechoso, ¿verdad? Sospechoso. No sé cómo quitar las otras rayitas todavía, pero bueno, estoy en proceso. Pero bueno, ese es básicamente el juego. Espero que les haya gustado. Bastante genial. La verdad es que para mí que me gusta resolver cosas es bastante genial. Varios suscriptores lo recomendaron y la verdad es que se agradece. Funciona muy bien. Es bastante divertido, la verdad. Si a ustedes les gusta resolver cosas, les va a divertir montones. Si creen que se pueden frustrar resolviendo cosas, puede que se vayan a frustrar con esto. Porque hay que pensar de maneras totalmente diferentes. Y uno es como, oh, ahora tengo que hacer esto con el teléfono. Y es como pensar con una lógica un poco distinta a lo regular. Pero eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Recuerden que abajo dejaré los links en la descripción. No creo que esté en Android en este momento. No creo. Porque me habían dicho, alguien me ha dicho que era exclusivo de iOS. No sé si sea así o no. Porque en este momento que estoy grabando el video no me he fijado. Pero si es que está para Android, escuchen bien, que siempre preguntan después. Si es que está para Android, voy a dejar el link abajo. Si abajo no hay un link, es que no está para Android. Así es como funcionan las cosas. Pero bueno, eso es todo por ahora. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.